Notimex 10 de febrero de 2018 3 y 23 de la tarde Manchester City sigue imparable en la Premier League de Inglaterra al conseguir su vigésimo tercer triunfo al dar cuenta de 5 a 1 a Leicester City, en partido de la fecha 27 disputado en el Estadio Etihad. Los goles de la victoria fueron obra de Rajim Sterling al minuto 3, así como del argentino Sergio Agüero a los 48, 53, 77 y 90. Jamie Bardi logró el empate momentáneo al 24, tras una pequeña complicación en el primer tiempo, el cuadro de los Citizens dejó en claro por qué es el mejor conjunto en esta competencia, con una calidad colectiva e individual sobresaliente. El cuadro local se adelantó en el marcador apenas el minuto 3 en un centro por derecha del belga Kevin De Bruyne a segundo poste donde Rajim Sterling cerró la pinza parecía solo cuestión de tiempo para la segunda anotación, pero un error de él. Argentino Nicolás Otamendi en la salida le permitió a Jamie Bardi tomar un balón en tres cuartos de cancha, abrirse el espacio y cruzar su disparo que se coló pegado al poste derecho para poner el 1 a 1 e irse así al descanso. La escuadra que dirige el español Joseph Guardiola recuperó la ventaja en el inicio del segundo tiempo en un centro raso por izquierda de Kevin De Bruyne a segundo poste donde el Kun Agüero solo llegó para ponerla en el fondo de las redes. Al minuto 48, Manchester City amarró prácticamente el juego solo 7 minutos después en una nueva asistencia por parte de De Bruyne, quien habilitó dentro del área a Agüero, quien de derecha prendió un disparo imposible para Kasper Schmeichel. A las solo 13 minutos del final, Kun, logró su tercera anotación en un error de Schmeichel, quien en la salida le regaló el esférico al atacante argentino que la tocó por encima. Ya sobre el tiempo, con un disparo imparable desde afuera del área, Agüero marcó su cuarto tanto de la noche para darle cifras definitivas a este juego. El arbitraje estuvo a cargo de Mike Jones quien amonestó al nigeriano Wilfred Ndidi, 70, a Jamie Bardi, 83, y a Harry Maguire, 89, por la visita. El alemán, L.K. Gundo, Anh, 73, y el francés Aymeric Laporte, 83, vieron cartón preventivo por los de casa.